Bienvenido a un ejemplo sobre cómo usar la herramienta de estadísticas variables en la TI-84 para determinar la media, y la mediana cuando se nos da una tabla de frecuencias. Aquí, la tabla a continuación muestra los puntajes de un grupo de estudiantes en una prueba de 10 puntos. Así que, en esta primera columna tenemos el puntaje de la prueba, la segunda columna tenemos la frecuencia de ese puntaje. Entonces, el primer paso es ingresar tanto los puntajes de las pruebas como la frecuencia, así que presionamos STAT, ENTER. Tenga en cuenta que tenemos algunos datos antiguos en L1, por lo que iremos a la parte superior de la columna y presionaremos hacia arriba, borraremos y luego ingresaremos. Esto borra toda la columna. Ahora ingresaremos los puntajes de las pruebas. Entonces tenemos 3, ENTER, 4, ENTER, 5, ENTER y así sucesivamente. Y ahora presionaremos la flecha derecha. Ingresaremos la frecuencia en L2. Entonces tenemos 1, ENTER, Z, ENTER, 0, ENTER y así sucesivamente. Y ahora queremos seleccionar la herramienta de estadísticas o AMBAR, así que presionamos STAT. La flecha derecha quiere calcular y la primera opción son las estadísticas de una variable, por lo que podemos presionar 1 o ENTER desde aquí. Observe como se resalta 1, así que seguiremos adelante y presionaremos ENTER. La lista es donde se encuentran los datos, que es L1. Si no estaba en L1, tendríamos que ingresar la lista correcta aquí. Entonces podemos presionar hacia abajo o ingresar desde aquí. La lista de frecuencias es la ubicación de la frecuencia, que también es L2. Si no fuera L2, por ejemplo, si estuviera en L3, querríamos presionar segundo, 3. Cambiar esto para enumerar 3. Podemos ubicar todas las listas presionando segundo, y luego el número apropiado. Entonces ahora podemos presionar hacia abajo o ingresar, y luego ingresar nuevamente al calcular. Sin embargo, antes de encontrar la media y la mediana, quiero mostrar una pantalla. Foto de los 84 mayores o los 83. En la versión anterior, una vez que selecciona las estadísticas de 1 bar, se muestra en la pantalla de inicio. Y luego tendríamos que ingresar la ubicación de los datos, coma, la ubicación de la frecuencia. Entonces tendríamos que ingresar L1 presionando la segunda, una, coma, que está por encima de las 7. Y luego segundo, L, para la lista 2. Y luego, una vez que presionas intro, obtenemos la misma pantalla. La barra X es igual a la media, entonces nuestra media es 7. Para encontrar la mediana tendríamos que desplazarnos hacia abajo. Med significa mediana, entonces la mediana es 8. Entonces, nuevamente, la mediana es 8, y la media o promedio es 7. Entonces, la media es 7, la mediana es 8 y eso es todo para esta pregunta. Espero que hayas encontrado esto útil.